En un mundo lleno de misterios y maravillas, a menudo nos encontramos con fenómenos que desafían toda explicación lógica y racional. Pero, ¿qué pasa cuando esos misterios comienzan a manifestarse directamente sobre nuestras cabezas? ¿Qué sucede cuando los cielos mismos se llenan de sonidos inquietantes, tan escalofriantes que dejan temblando hasta al más valiente entre nosotros? Hoy, queridos espectadores, nos sumergimos en el corazón de uno de los enigmas más desconcertantes y perturbadores de nuestros tiempos, los misteriosos sonidos que resuenan en los cielos de los Estados Unidos. En tiempos de incertidumbre y desafíos sin precedentes, es natural que busquemos orientación y comprensión en las fuentes más antiguas y confiables que conocemos, las Escrituras Sagradas. La Biblia, un compendio de relatos, enseñanzas y profecías, ha sido durante milenios una fuente de consuelo, sabiduría y guía para millones de personas en todo el mundo. Y en estos días de turbulencia global, muchos se vuelven hacia ella en busca de respuestas sobre los eventos que están sacudiendo nuestros cimientos. Entre los temas más debatidos y estudiados en el ámbito religioso y teológico, se encuentra la interpretación bíblica de los eventos actuales y su posible relación con el fin de los tiempos. En particular, surge la pregunta sobre si la Biblia ofrece alguna visión o indicio sobre el papel de las potencias mundiales modernas, como los Estados Unidos, en el esquema de la historia humana y su eventual desenlace. Este interrogante nos lleva a buscar meticulosamente en las páginas de las Escrituras en busca de pistas y paralelismos que puedan arrojar luz sobre nuestro presente y futuro colectivo. Uno de los pasajes bíblicos más citados y examinados en este contexto es el libro del Apocalipsis, atribuido al apóstol Juan, que ofrece una visión profética de eventos que aún no han ocurrido y que se consideran parte del final de los tiempos. En él se habla de reinos, conflictos y cataclismos que sacudirán al mundo en los días venideros, delineando un panorama apocalíptico que ha intrigado y aterrorizado a generaciones enteras. Aunque las interpretaciones de este libro son variadas y a menudo controvertidas, su estudio sigue siendo fundamental para aquellos que buscan comprender los eventos actuales desde una perspectiva bíblica. La búsqueda de referencias bíblicas específicas sobre países y potencias mundiales contemporáneas, como Estados Unidos, puede ser un desafío. Sin embargo, algunos estudiosos bíblicos han identificado posibles alusiones y paralelismos que podrían relacionarse con la situación política y social del mundo moderno. Por ejemplo, en el libro de Daniel se habla de un gran imperio que surge y se desmorona, y muchos han especulado sobre si esto podría tener alguna relevancia para las naciones dominantes de hoy en día. Pero más allá de la identificación de posibles referencias bíblicas a potencias mundiales actuales, la importancia fundamental del estudio de las escrituras radica en su capacidad para proporcionar una guía moral y espiritual en tiempos de crisis y cambio. La Biblia no sólo es un libro de predicciones y profecías, sino también un compendio de enseñanzas sobre el amor, la justicia y la misericordia divina. En un mundo donde el caos y la confusión a menudo amenazan con abrumarnos, estas enseñanzas pueden servir como un faro de esperanza y estabilidad. La comparación entre los días de Noé y la época actual es otro tema que ha sido objeto de intenso escrutinio por parte de los estudiosos bíblicos y teológicos. Según el relato bíblico, en los días de Noé, la humanidad había caído en la maldad y la corrupción, llevando a Dios a enviar un diluvio para purificar la tierra. Hoy en día, muchos ven paralelismos entre aquellos tiempos y nuestra era actual, donde la depravación moral y la decadencia espiritual parecen estar en aumento. Los medios de comunicación, la cultura popular y la vida cotidiana ofrecen numerosos ejemplos de esta tendencia, lo que lleva a muchos a preguntarse si estamos realmente viviendo en los días previos a un juicio divino. En los últimos años, un fenómeno intrigante ha captado la atención de personas de todo el mundo, los misteriosos sonidos que se escuchan en el cielo. Desde estruendosos zumbidos hasta siseos inexplicables, estos sonidos han sido reportados en diversas partes del globo, despertando especulaciones y teorías sobre su origen y significado. Uno de los lugares donde más se han registrado estos eventos es en los cielos de Estados Unidos, donde numerosos testigos han afirmado escuchar sonidos inexplicables que parecen provenir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. En la búsqueda de comprender estos fenómenos, muchos han recurrido a la Biblia en busca de respuestas. La segunda venida de Jesús es un tema central en las Escrituras, y se mencionan señales y eventos que precederán su retorno. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 30, Jesús mismo habla de cómo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Estas palabras de Jesús pueden resonar en aquellos que han sido testigos de estos misteriosos sonidos en el cielo. Podrían ser estos fenómenos una de las señales que indican la proximidad de la segunda venida de Cristo? Es una pregunta que ha llevado a muchos a reflexionar sobre la relación entre estos eventos, aparentemente inexplicables, y las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. La idea de la segunda venida de Jesús no solo es un tema de interés religioso, sino que también tiene implicaciones profundas en la vida cotidiana y en la forma en que vivimos nuestras vidas. La Biblia advierte repetidamente sobre la importancia de estar preparados espiritualmente para este evento trascendental. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 44, Jesús dice, Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estas palabras nos recuerdan la importancia de mantenernos vigilantes y atentos a las señales de los tiempos. No se trata solo de estar alerta ante posibles eventos catastróficos, sino también de cultivar una vida de rectitud y espiritualidad. La segunda venida de Jesús no es solo un evento futuro, sino una realidad que puede impactar nuestras vidas en cualquier momento. En un mundo lleno de incertidumbre y confusión, la búsqueda de la verdad y la comprensión de los misterios del universo son esenciales para encontrar significado y propósito. La curiosidad humana nos impulsa a explorar y descubrir, ya sea en el ámbito científico, espiritual o filosófico. La investigación de los extraños sonidos en el cielo es solo un ejemplo de cómo la humanidad busca entender lo desconocido y encontrar respuestas a preguntas profundas. La conexión entre los misteriosos sonidos en el cielo y la segunda venida de Jesús nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino y lo trascendental. Estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo con los principios del amor, la justicia y la compasión enseñados por Jesús. Estamos preparados para encontrarnos cara a cara con el divino en cualquier momento. Estas son preguntas que cada individuo debe abordar a su manera, pero la exploración de estos temas nos invita a profundizar en nuestra espiritualidad y a considerar el significado más profundo de nuestras vidas. En última instancia, la búsqueda de la verdad y la preparación espiritual para la segunda venida de Jesús son un llamado a vivir con integridad y propósito, guiados por los principios del amor y la verdad. Ebb, los últimos años, un fenómeno extraordinario, ha desconcertado a personas de todo el mundo. Los misteriosos sonidos que resuenan en los cielos, desde estruendosos rugidos hasta ciseos escalofriantes. Estos sonidos han sido reportados en diversas partes del planeta, despertando una fascinación y perplejidad sin igual. Entre los lugares donde más se han registrado estos eventos se encuentran los cielos de Estados Unidos, donde numerosos testigos han afirmado escuchar sonidos inexplicables que parecen surgir de la nada y de todas partes a la vez. La búsqueda de explicaciones para estos fenómenos ha generado una plétora de teorías. Desde explicaciones naturales hasta especulaciones de índole espiritual y teorías de conspiración. Algunos científicos sugieren que estos sonidos podrían tener su origen en fenómenos atmosféricos o geológicos, como la interacción del plasma solar con el campo magnético terrestre o movimientos tectónicos subterráneos. Sin embargo, estas explicaciones no satisfacen completamente la curiosidad del público, que continúa buscando interpretaciones más profundas y significativas. Desde una perspectiva bíblica, estos misteriosos sonidos en el cielo podrían ser vistos como una manifestación de las trompetas mencionadas en las escrituras, como signos de eventos significativos en la historia humana. En el libro del Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7, se describe cómo sonaron las siete trompetas y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta conexión entre los sonidos misteriosos y las trompetas apocalípticas alimenta la especulación sobre su posible relevancia profética, incluyendo su asociación con la segunda venida de Jesús y el juicio final. Sin embargo, es importante reconocer la diversidad de opiniones y la incertidumbre que rodea a este fenómeno. Mientras algunos ven en estos sonidos una señal clara de eventos espirituales trascendentales, otros son más escépticos y prefieren buscar explicaciones más terrenales. Además, la difusión de informes sobre los sonidos misteriosos a través de plataformas en línea como YouTube ha generado un amplio espectro de testimonios y vídeos que plantean desafíos para discernir la autenticidad de los mismos. La posibilidad de manipulación y fraude en algunos de estos vídeos también ha suscitado preocupaciones sobre la credibilidad de los testimonios y la dificultad de distinguir la verdad de la ficción en un mundo digitalmente saturado de información. Esta situación subraya la importancia de mantener una actitud de curiosidad y exploración mientras se busca comprender la verdad detrás de estos eventos aparentemente inexplicables. Además de las explicaciones científicas y espirituales, también se ha especulado sobre la participación de proyectos gubernamentales secretos en la generación de estos sonidos. Teorías de conspiración como HAARP y el proyecto Blue Beam alimentan la idea de que estos fenómenos podrían ser parte de un plan más amplio para manipular y controlar a la población global. Aunque estas teorías carecen de evidencia sólida, su mera existencia refleja la desconfianza generalizada hacia las instituciones y autoridades. El libro del Apocalipsis, donde se observa los misteriosos juicios divinos anunciados por las trompetas. Este libro, lleno de simbolismo y profecía, nos transporta a un mundo de catastróficos eventos que marcan el fin de los tiempos según la visión de Juan, el autor del Apocalipsis. Imaginen por un momento el sonido estruendoso de las trompetas resonando en los cielos, anunciando la llegada de juicios divinos sobre la tierra. La primera de estas trompetas trae consigo granizo y fuego mezclados con sangre, devastando la vegetación terrestre y dejando a su paso una estela de destrucción. Este primer juicio nos recuerda la fragilidad de la creación y la inevitabilidad del castigo divino sobre aquellos que se alejan de la voluntad de Dios. Pero la escalofriante serie de juicios no se detiene ahí. La segunda trompeta suena, y con ella viene la contaminación del mar con un objeto similar a una montaña ardiente, provocando la muerte masiva de criaturas marinas y dejando el agua teñida de rojo. Esta imagen apocalíptica nos confronta con la devastación que puede resultar de la desobediencia humana y nos recuerda la responsabilidad que tenemos como guardianes de la creación de Dios. La tercera trompeta nos relata cómo una estrella cae del cielo y envenena los lagos y ríos del mundo, causando la muerte de muchos que dependen de estas fuentes de agua para su supervivencia. Esta imagen evoca la fragilidad de los recursos naturales y la necesidad urgente de cuidar y proteger nuestro entorno antes de que sea demasiado tarde. Pero el ciclo de juicios aún no ha terminado. La cuarta trompeta trae consigo una oscuridad que cubre un tercio del día y la noche, alterando el ciclo natural del tiempo y sumiendo al mundo en una penumbra ominosa. Esta oscuridad simbólica nos invita a reflexionar sobre el poder y la soberanía de Dios sobre la creación, así como sobre las consecuencias inevitables de la rebelión y la desobediencia. A medida que avanzamos en nuestra exploración del Apocalipsis, no podemos dejar de notar las similitudes entre estos juicios y las plagas bíblicas que asolaron la tierra en la historia de Egipto. Al igual que en aquellos tiempos antiguos, los juicios divinos descritos en el Apocalipsis son una manifestación del poder y la justicia de Dios sobre aquellos que se oponen a su voluntad. Pero más allá de la destrucción y el castigo, estos juicios también llevan consigo un mensaje de esperanza y redención. A medida que nos acercamos al final del Apocalipsis, vemos cómo los juicios divinos dan paso a la restauración y la renovación de la creación, preparando el camino para el reinado eterno de Dios sobre la tierra. Los juicios divinos anunciados por las trompetas del Apocalipsis nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con el mundo que nos rodea. Estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo con su voluntad y sus mandamientos. Estamos preparados para enfrentar el día del juicio final y recibir nuestra recompensa según nuestras obras. Que este viaje a través del Apocalipsis nos inspire a vivir con integridad y propósito, buscando siempre la voluntad de Dios en todas nuestras acciones y decisiones. Que podamos estar preparados para el día en que las trompetas suenen y los juicios divinos sean anunciados sobre la tierra, sabiendo que en medio de la destrucción y el caos, Dios sigue siendo soberano y su justicia prevalecerá. La quinta trompeta suena y con ella llega el primer AI, desatando una serie de eventos aterradores que sacuden los cimientos del mundo conocido. Desde el abismo emerge una horda de langostas demoníacas, dirigidas por el ángel del abismo, que infunden terror y tormento a aquellos que no están protegidos por la mano de Dios. El relato bíblico nos transporta a un escenario desolador, donde estas criaturas infernales devoran y atormentan a la humanidad, causando sufrimiento y desesperación en su camino. La descripción detallada de estas langostas demoníacas nos confronta con la realidad del mal y la oscuridad que amenaza con consumir el mundo, si no se detiene a tiempo. Pero el horror apenas comienza. La sexta trompeta suena y con ella llega el segundo AI, desencadenando una serie de sucesos perturbadores que marcan un nuevo nivel de caos y destrucción. Ángeles son liberados desde el río Éufrates, listos para infligir daño y tormento a una parte significativa de la humanidad, como una muestra del juicio divino sobre aquellos que se han apartado del camino de Dios. El relato nos transporta a un escenario de guerra y devastación, donde este gran ejército de ángeles, dirigido por el poder divino, causa estragos y destrucción en su camino. Las imágenes descritas en el Apocalipsis nos confrontan con la realidad del juicio divino y la necesidad urgente de arrepentimiento y reconciliación con Dios antes de que sea demasiado tarde. A pesar de los horrores desatados por estos juicios divinos, las personas en la tierra persisten en sus pecados, negándose a arrepentirse a pesar de las advertencias y calamidades. Este trágico recordatorio nos lleva a reflexionar sobre la obstinación humana y la resistencia al llamado de Dios, incluso en medio de la devastación y el sufrimiento. En este momento crucial de la historia, es imperativo que examinemos nuestras propias vidas y nos preguntemos si estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Estamos preparados para enfrentar el día del juicio final y recibir nuestra recompensa según nuestras obras? ¿O estamos persistiendo en nuestros pecados, ignorando las advertencias divinas y enfrentándonos a la ira de Dios? Que este relato nos inspire a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar la reconciliación con Dios antes de que sea demasiado tarde. Que podamos abrir nuestros corazones al perdón y la misericordia divina y encontrar consuelo en el conocimiento de que, a pesar de los juicios divinos, Dios sigue siendo soberano y su amor por nosotros nunca falla. La séptima trompeta, un evento de gran importancia en el apocalipsis, ya que marca el inicio del tercer ay y la preparación para los juicios finales de Dios sobre la tierra. Esta trompeta representa el cierre de los juicios de las trompetas y el comienzo de los juicios de las copas de la ira de Dios, mostrando el avance del plan divino según lo establecido en las escrituras. Al sonar la séptima trompeta, se desatan una serie de eventos catastróficos que sacuden los cimientos del mundo conocido. El templo celestial se abre, revelando el arca del pacto, un símbolo de la presencia y el poder de Dios. Fenómenos naturales como relámpagos, truenos, terremotos y granizo acompañan esta revelación, mostrando la ira y el juicio divino sobre aquellos que se han apartado del camino de Dios. Pero estas señales y juicios divinos no son eventos aislados. Están conectados con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, donde advierte sobre los desafíos y tribulaciones que enfrentarán aquellos que viven en los últimos tiempos. Jesús habla de la proliferación de falsos mesías, conflictos armados, hambrunas y terremotos como señales del fin de los tiempos, comparándolos con los dolores de parto que preceden al nacimiento de un nuevo mundo. En medio de estos desafíos, Jesús nos insta a permanecer firmes en nuestra fe y no sucumbir al engaño de los falsos mesías y profetas que buscan desviar a los creyentes del verdadero camino. Es un recordatorio poderoso de la importancia de mantenernos vigilantes y aferrarnos a la verdad, incluso en medio de la confusión y la incertidumbre que caracterizan los últimos tiempos. Las señales de los últimos tiempos, como los conflictos entre naciones y los desastres naturales, son comparadas con los dolores de parto, indicando la proximidad del fin, pero sin marcar su llegada inminente. Es un llamado a la reflexión y la preparación espiritual, recordándonos que debemos estar listos en todo momento para enfrentar los desafíos y tribulaciones que pueden surgir en nuestro camino. Una de las advertencias más claras sobre los últimos tiempos nos llega del apóstol Pablo, quien nos alerta sobre la proliferación de enseñanzas falsas y el aumento de la maldad en los días venideros. En Timoteo capítulo 4 versículos del 3 al 4, Pablo nos advierte, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta advertencia nos llama a estar alerta y discernir la verdad en medio de un mundo lleno de engaños y falsedades. Pero, ¿cuáles son algunas de estas señales proféticas que nos indican que estamos viviendo en los últimos tiempos? Una de ellas es la reconstrucción del templo en Jerusalén, un evento que muchos creen que es un precursor de los eventos finales. En Mateo capítulo 24 versículos 15, Jesús nos advierte sobre la abominación desoladora, y muchos creen que la reconstrucción del templo es un paso crucial hacia la cumplimentación de esta profecía. Sin embargo, es importante recordar que no debemos interpretar cada evento como una señal inmediata del fin de los tiempos. En Mateo capítulo 24 versículos 36, Jesús nos dice, Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Esto nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes y preparados espiritualmente, pero también de no precipitarnos en interpretaciones apresuradas. Hemos examinado las señales que, según la interpretación bíblica, nos advierten sobre los últimos tiempos. Estas señales nos llaman a estar alerta y a distinguir la verdad en un mundo lleno de mentiras y falsedades. Es esencial recordar que, aunque veamos eventos que podrían ser señales de los últimos tiempos, debemos mantenernos vigilantes espiritualmente y no caer en el pánico o la especulación. Los animo a profundizar en las escrituras y a buscar una relación más cercana con Dios en medio de estos tiempos inciertos. Mantengamos nuestros corazones abiertos a su guía y dirección, recordando que, a pesar de las dificultades, Dios siempre está con nosotros, fortaleciéndonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. Si les ha intrigado este tema y desean explorar más sobre las profecías bíblicas y su relevancia en el mundo actual, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nosotros en esta emocionante aventura de crecimiento espiritual y descubrimiento de la verdad divina. Gracias por acompañarnos en este viaje y que Dios les bendiga abundantemente.